La calle O'Donnell se ha convertido esta mañana en el gimnasio de aulas culturales para mayores. Por espacio de dos horas, una veintena de mujeres han cambiado su tapiz habitual por las baldosas de esta vía peatonal y es allí donde se han ejercitado a ritmo de música latina. La Consejería de Coordinación y Medio Ambiente ha sido la impulsora de esta clase diferente, como ya hicieran el pasado 28 de abril. El objetivo, además de fomentar el ejercicio físico de forma divertida, es dinamizar este espacio urbano recientemente renovado y a tenor de las miradas de los viandantes, parece que la gimnasia, el pilates, la batuca o el zumba pueden tener su hueco en la calle O'Donnell. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!